La noche del 22 de marzo, entró usted en una casa de dudosa reputación situada en el número 52 de la calle Gorbó. Es cierto, señor prefecto. La noche del 22 de marzo, entró usted en una casa de dudosa reputación situada en el número 52 de la calle Gorbó. Es cierto, señor prefecto. La noche del 22 de marzo, entró usted en una casa de dudosa reputación situada en la casa de dudosa. También supongo que... Imagino lo que vas a decirme. Cinco años más viejo, ¿te parece estupendo? Los has cobrado en distinción, en aplomo y en refinamiento. También supongo que... Imagino lo que vas a decirme.